Acabamos de llegar del paseo, de hacer la rutita. Aunque Rumba tenga GPS, no deja de ocurrir lo que ocurre siempre, las cosas que ocurren siempre. Ahora me voy a entender. Conga ya está en posición de dormir y eso ya está mañana, no da un ruido. Y Rumba ahora empieza a lavarse. Ahora le molesta, pero es que mira lo que pasa. Mira la oreja. ¿Ves la oreja? Ahora te molesta, ¿verdad Rumba? Ahora te molesta la sangre. En el paseo no, en el paseo corre para arriba, corre para abajo y no te molestaba. Ahora sí te molesta, que ahora no se ve, pero tiene todo el cuello lleno de sangre y nada, es la puntita. En la puntita, no sé lo que le ha pasado. No sé si es que se ha encontrado con un meloncillo y le ha dado un bocadillo. No sé si es que se ha pinchado con algo. Ay, qué cara de pobrecita. Cuánto le molesta la oreja. Mira las manos, las manos de mi mano. Y lleno de sangre. Mira mis manos, lleno de sangre. ¿Verdad? Salvaje, que eres una salvaje. Venga, voy a limpiarte la orejilla esa, anda. A ver, aprovecho para decir que las heridas en las orejas son muy escandalosas. A lo mejor tiene un pequeño, un pequeño agujerín porque se ha pinchado con algo y aquello empieza a sangrar que parece que la oreja se le va a caer. Parece que la han arrancado media oreja. Vamos, os pasará seguro. Los que tenéis por inquillo o no, da igual. En todos los perros, las pequeñas heridas en las orejas, sangran muchísimo. Así que no tenemos que alarmarnos tampoco demasiado. Si vemos que el perro está bien, y observamos un poquito, vemos que es un picotazo y ya está. Otra cosa es que le arranque en media oreja. Entonces ya pues está volando otra cosa. ¿Con qué lo baño? Bueno, pues en este caso podría coger discos desmaquillantes y un poquito de agua oxigenada. Ya sabéis que el agua oxigenada pues limpia la sangre, porque básicamente lo que es es limpiar. No hay que curar prácticamente nada. A lo mejor ahora le doy me encuentro una herida un poco más grande, cosa que no creo. Pero es sobre todo limpiar. Tú has sido muy valiente para meterte los zarzales y ahora tienes que ser valiente para que papá te arregle la orejilla. Recordar siempre que los podenquillos no tienen ningún problema, ningún inconveniente en la cara. Ningún inconveniente en meterse en los zarzales. Por muy, hasta aquí le llega la sangre, por muy inaccesible que parezca una zona, los podencos son especialistas en eso. ¿Vale? Que me da besito. Que me da besito. A ver. Venga. 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 Sé que hay vídeos por ahí en los que el titular pone ¿Cómo cansar a tu perro en 5 minutos? Me preguntaba un suscriptor si eso era posible, a lo que yo le contesté que no Yo diría que eso no es posible prácticamente en ninguna raza Pero como en el canal hablamos de podenco, en el podenco ya os digo que es imposible En 5 minutos ni de coña, a veces yo estoy caminando una hora, llego a casa y Rumba sigue con energía como para hacer 3 rutas más Pues imaginaros en 5 minutos Vivimos en una sociedad que lo queremos todo rápido, lo queremos todo ya Vamos a un ritmo frenético y también queremos cansar al perro en 5 minutos Y no es posible Así que nada, lo digo básicamente por si a alguno se le ocurre hacerlo habitualmente E irse a trabajar tranquilamente pensando que su perro ya está cansado con 5 minutos Ni de coña Que sepas que cuando vuelvas a casa, si se tiene que comer el sofá se lo va a comer Cuando vuelvas de trabajar te encuentres en la puerta sin tapas juntas O a lo mejor cuando vuelvas a casa te está esperando en la puerta el vecino para cagarse en tu... Porque ha estado toda la mañana ladrando el perro, porque está de energía hasta las trancas Así que nada, que sepáis que los trucos y los trucos milagros como yo digo no existen Que no hay secreto, que lo único secreto que hay es tiempo y dedicación Tiempo y dedicación Y que si no tenemos tiempo no deberíamos de tener un perro tan enérgico como un podenco Si no tenemos tiempo no tenemos que tener prácticamente ningún perro Pero insisto, a lo mejor un perro que no sea tan enérgico O con esa personalidad que tiene el podenco, no sé, un bichón malté Un burdo inglés, que son así más tranquilones No lo sé Podemos hacer algo Pero con un podenco tenemos que tener tiempo y sobre todo paciencia Si yo estoy... es que no tiene sentido Si le dedicamos... yo le dedico por ejemplo a las perras todos los días un par de horas Para cansarla no tiene sentido que exista una técnica así O sea, cómo cansar a tu perro en 5 minutos Venga hombre, es que eso no es viable En 5 minutos puedes hacer otras cosas Como hacerte un bocata o plantar un pino Pero desde luego que cansar un podenco, vuelvo a repetirlo No, hace falta bastante más de 5 minutos Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo Este vídeo tiene un poquillo así de todo Un poco improvisado porque me falta el tiempo Pero nada, es lo que hay Cumplo y todos los domingos aquí tenéis un vídeo disponible Para que lo veáis Así que suscribiros Que cuesta la vida hacer un vídeo y llegar un vídeo a la semana Un saludo y nos vemos en el siguiente Adiós